Desde chica, aquí hay una voz en mi cabeza con muchas preguntas. ¿Por qué me siento diferente a los demás? Había una vez una chica de 16 años que... ...meñaba con tener una vida normal en una familia normal. Sí, esa chica soy yo. ¿Bailamos? ¿Todo bien? Sí. Ojalá pudiera dejar de pensar. Nos escondemos para no ver lo que no entendemos. Pero a veces necesitamos despertar. Tienes una energía muy fuerte. Si aprendieras a manejarla, podrías hacer grandes cosas. Se acerca el momento. Ya viví de la nada. Como fantasma. Los hijos de Guadalajara también empezaron hoy. Son tres. ¿Hasta cuándo vamos a engañarla con esta mentira de la familia feliz? Creo que estamos mucho más cerca de lo que pensábamos de encontrarla. Yo me encargo. ¿Por qué me quieren a mí? Hagas lo que hagas. Alejate del fuego. Llegó el momento de que elija mi propio camino. Alguien. Sí.